hola qué tal a todos y sean nuevamente bienvenidos a este canal en esta ocasión les presento un segundo vídeo del filtro pasa abajo de segundo orden con alimentación simple este solo otro test hoy aquí tenemos el filtro pasa abajo como mencionó en el vídeo anterior aquí tenemos el circuito inversor de fase para colocar el amplificador en puente y el amplificador el cual es un s tk 4 33 130 y aquí tenemos el subwoofer el cual es de 700 watts a 6 on marca y pongamos a funcionar este filtro pasa abajo a ver qué tal funciona y ya lo hemos dado reproducción a la canción y ya tenemos el filtro pasa abajo funcionando podemos bajar el volumen subido cabe mencionar que estos celulares no son capaces de grabar frecuencias bajas así que no se puede apreciar la calidad del bajo en retumba bonito incluso cuando este bajo está funcionando vibran los vidrios en toda la casa en la casa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y el ventilador del amplificador. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y hasta la próxima.